¡Órale primo es contundente! Los éxitos, la música y los grupos que vienen aquí de primer nivel han hecho de este programa uno de los programas más conocidos dentro del ambiente grupero en el norte de la República Mexicana y fuera de México. Vamos ahora con ¡Qué bello! ¡La Sonora Tropicana! ¡Ay, ay! ¡Qué sabote! ¡Gótala de tú! ¿Por qué me olvidaste sin ti? Mientras me viste sin ti Recuerda a ti en este cuerpo que fue tuyo placer para más de mañana Ya no te mueves los labios y sin dudas tus ganas Ah, que eres tan bello y sensuado que no sé si me iré ahora o mejor después ¡Ey, yo que te deseo a morir! Que importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea y tómame ¡A ver, Clau! ¡Qué bello! ¡Eso! Y muertes ¡Qué expresión! ¡Qué bello! ¡Pero se oye! ¡Qué sientes! ¡Pero qué bonito canta Monterrey! ¡Qué sabor! ¡Con la somora tropical! ¡Ja! ¡Ahí! ¡Hey! 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 ¡Somora tropical! ¡Hasta las seis de la mañana! ¡Para bailar y gozar! ¡Qué sabor! Mientras me he visto otra vez ¿Cómo me preparas un té? Y espero siempre escuchar Esa mentira casual Que no me deja ver Confiado te acercas a mí Y bebo de tus palos el té Ah, que eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor después ¡Toma! ¡Toma! Y yo que te deseo a morir Y yo que te deseo a morir Y yo que te deseo a morir ¡Qué bonito! ¡Claro que sí! El orgullo puede esperar ¡Pero que haces el sueño y si Todo te espera con tu mamá ¡Claro! ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Pero que te deseo a morir Toma! ¡Claro que sí! ¡Qué bello! ¡Claro que no te deseo a morir! ¡Qué sientes! ¡Para ver que sí! ¡Pero que precioso cantan ustedes! ¡Claro que sí! Toma! ¡Toma! 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 Más de cuatro décadas en la televisión y radio internacional El conductor y locutor que ha presentado a miles de artistas y estrellas En los escenarios más importantes Sí, 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 qué buena onda Es el jefe de la onda grupera Jesús Soltero Jesús Soltero